Y ya abren las compuertas y están en carrera el muñecazo, dominando en los primeros 100 metros, se despega por un cuerpo para el segundo lugar el mirador, a un cuerpo, gran caco al tercero, a dos en la cuarta posición, el radar y último, a cuerpo y medio queda Spirit Thunder. Van a los 600 metros finales el muñecazo, cuerpo y medio al frente el mirador, para el segundo lugar a tres cuerpos el radar afuera, pasa al tercero, a uno en el cuarto, gran caco, uno más atrás, sigue último Spirit Thunder, están en la curva final y ahí muñecazo al frente pero perdiendo terreno el radar. Y el mirador le están descontando a la parte de afuera aquí en los 200 metros finales, el radar pasa por cabeza a la delantera, el mirador ataca adentro, aquí en los 75 finales el radar despega, medio cuerpo, sigue con medio cuerpo el radar, se despega, aún más gano por uno segundo el mirador, para el tercero el muñecazo, cuarto gran caco, el último lugar para Spirit Thunder. Gracias por ver el video.